Hablar de mí, 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 hablar de mí. Ella es el Voldy con Chabaz. Yo quisiera presenciar eso. Ya, si preguntan yo lo doy, lo buscas no está en venta, estilo del más puro como se hace en los noventa. Si hablas de alguien que mientras descarga un disco, me quema otra y esencia inmediatamente cancela. De alguien apasionado por lo de la vieja escuela, estás hablando de mí. Por eso me apodan Voldy, traducido a ese viejito. Toda la vieja usanza, el dedo de reglo no quito, sabes que lo grito. Quizá mi disco nunca te lo encuentres en los triángulos, tampoco en el Saharys. Que esté al lado del reggaeton, prefiero darlo gratis, ya que es donde me encuentro. Nadando en tus oídos como sobre el agua un delfín, lo comprendí al fin. No tengo duda, sé que alguien me cuida. El rap es lo mejor que me ha dado la pinche vida. Le doy las gracias porque nunca me abandona. Sin hip hop a mi persona, simplemente no funciona. Y no sé qué me pasa, de no ser rapero, pelearía en franja de grasa. Y ayudo a todo el que puedo, minuto de silencio para el M y C, porque lo asesiné de nuevo. Si voy a hablar de mí, voy a hacerlo de una forma que nadie lo hace. Como cintas de Martínez con C.C. Tiroclase, con MC New Yorkino. Existe más rap en mí que en Las Vegas Casinos. Porque si hablo de mí, voy a hacerlo de una forma que nadie lo hace. Como cintas de Martínez con C.C. Tiroclase, con MC New Yorkino. Existe más rap en mí que en Las Vegas Casinos. You know the name is ordinate. Got bars like I'm fresh out the yard on Cal Stennis. Came in the game, deep one with a block percentage. Inspired a lot of legends, they all made in my image. Hip hop's the blood in my veins and fire my linen. Jank up to these bars, serving a lifetime sentence. War six, bar wire style, five hours of attendance. Gascamore upsides when you cross the line of scrimmage. Bottom of the night, bass is loaded in his pitties. Smacked it out of here, right over the left field, finish. We pop bottles like we just wanna pin it. Get better with age, baby, the flow is mad vintage. The last shit y'all came with this rap, y'all dudes are spinners. You fell to fuck off, fuck, 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 fuck your spinners. It's grand larceny, deep in the nights and fucking minutes. You don't want no varsity, your varsity game is scrimmage. Took off the chains, now I gain my independence. Don't let me die in vain, let me bang in my remembrance. Yeah. Dog Angels. Dog Angels. Si voy a hablar de mí, voy a hacerlo de una forma que nadie lo hace. Como cintas de Martin Scorsese tiro clase. Con MC New Yorkino, existe más rap en mí que en Las Vegas Casinos. Porque si hablo de mí, voy a hacerlo de una forma que nadie lo hace. Como cintas de Martin Scorsese tiro clase. Con MC New Yorkino, existe más rap en mí que en Las Vegas Casinos. Dog Angels. Sarah Furnish Shabazz. Guerrilla Rose Collide. Monterrey, Mexico. Red Hook Brooklyn. Connection, yo. One. Raziel. Final is the way. Final is the way. Final is the way. Final is the way. Para nuestro país, su acontecimiento representa grandes ventajas.